bienvenidos chicos y chicas a un nuevo capítulo más de lego star wars la saga skywalker estamos aquí con un nuevo capítulo y chicos tenemos que ir a bespin buscando a lando calrissian ok permiso concedido aterriza en la plataforma 37 ven no hay de qué preocuparse conozco alando desde hace mucho tiempo quien se preocupa ok chicos como pudieron escuchar estamos yendo a ver a un viejo conocido y nos tiene que arreglarla vieron como entramos en la atmósfera es increíble nos tiene que arreglar nuestra nave eso también se usa en la película chubaca y carajo le cayó las cosas en la cabeza aunque aquí tenemos a nuestro amigo no puedo creerlo chicos en la película no suceda si le dice a la princesa leja eso que bueno que bueno que lo hicieron aquí en esta versión le hiciste a mi nave tu nave oye debes recordar que la perdiste en una apuesta el hiper propulsor bien haré que mi gente la repare bien chicos sigue alando me dice acompañarías a un refrigerio me acompañarías a un refrigerio bueno estación de invernación comenzar el nivel claro que sí de eso venimos aquí van a suceder cosas muy increíbles en la película cuando la vi no lo podía creer tenemos a darkbath sacamos una banana será un gran honor si nos acompaña oh hay pollo hay pollo me encanta helados una pizza una hamburguesa lo probaremos con el capitán solo este trato empeora a cada momento te amo quimo quino está vivo en perfecta hibernación puedes llevar al capitán solo con java el hond preparen la cámara para skywalker calvician lleva a la princesa y al buki a mi nave ok acá no lo desarrollan bien pero en la película se ve mucho como sucede todo esto ¿qué creo que está haciendo? Lando es un traidor básicamente no me iré a ningún lado hasta que recuperemos a Han de este cazarrecompensas es un ex amigo entonces vamos por el halcón y detengámoslos es un ex amigo pues que conocíamos hace mucho y que nos vendió el halcón milenario y vamos hacia él para que nos lo repare pero descubrimos que básicamente Star Lord o Star Lord Lord Vader llegó a este lugar y lo amenazó él básicamente para que nos traicione a nosotros para que nos entregue a nosotros básicamente porque él pensaba que con nosotros en la nave venía eh Luke Saga Booker así que vamos allá alcanza el cazarrecompensas ok en la película que crees que haces un momento no te dijo Vader que lleves a los prejuicios a su nave oye donde están sus respuestas luego ni me doy cuenta de la tropa de Lord Vader los Stormtroopers le disparé a acoso a Chewbacca como siempre es la princesa Leia hábil con las armas genial y si uso el casco que pasaría mejor no quiero mirar la cara de la princesa Leia uy uy bien bien puedo usar el vamos a usarlo es que nunca lo uso ven que tengo ahora el disfraz no en realidad no porque tengo a ver si me pongo creo que si me pongo ahora soy un soldado imperial creo que me faltarían los pies no sé si de esa manera me reconocen ¿será que puedo pasar a ser preciso de esta manera? a ver ellos creo que me conocieron igual no les engañó mi ¿dónde están mis granadas? oh no destruí a a a a al androide en serio ¿cómo puedo hacer para lanzar granadas? que yo también quiero lanzar mis granadas eso es un soldado imperial nooo resucité como gemus creo que me va a hacer una ganada bien perfecto miren 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 acoso a ver a él se lo puedo levantar le tengo que poner la pierna ahí porque mierda ¿dónde están? ¿dónde están? ¿puedo dejarme en paz si quiero arreglar al androide? creo que tengo que cambiar de personaje no me acuerdo cómo era ¿cuál botón es para cambiar de personaje? con él con el androide imbécil ahí está en la película me acuerdo que el androide estaba roto de hecho lo estaba cargando en la espalda Chewbacca aquí no son fines a la película vamos a mirar por las ventanas miren cómo se ve ahí está esa es nuestra nave de halcón imperiales claro tenía que reparar eso del hiperpropulsor para poder escapar más rápido de Lord Vader miren si alguien intenta cruzar esta puerta dispárenle el halcón milenario no debe salir de la plataforma de aterrizaje entendido ok chicos aquí no hay otra que enfrentarse bueno parece que tienes que resolver una situación de un stormtrooper si tan solo tuviéramos a arte con nosotros bien ahí está el casco lo uso pero no sirve de nada porque me reconoce no sé cómo acceso creo que tenemos que pasar por aquí chicos aquí se puede hacer algo pero creo que no soy yo hay que romperlo él no puede disparar miren Chewbacca no sabía que era bien ah miren tiene una ballesta creo que en la película también lo tiene no me acuerdo no me acuerdo si en la película tiene una ballesta me parece que sí adiós capitán oh Chewbacca es súper potente bien chicos esto que es dice levantar es como una llave algo así una tarjeta vamos al ascensor soltarme supongo que tengo que utilizar alguna parte ¿no? hay que ponerlo aquí ¿no? aquí ¿qué me estás contando? ¿no es el lugar por donde vine? insertar ahora sí todo para indicar que vamos a tener oponencia no oposición hay un límite ahí hay como una llavecita van a atacarnos mientras repara Chewbacca ya sé lo sospeché desde un principio vamos Chewbacca apúrate que me van a matar si no hasta ahora como les digo no he probado el tema de las granadas no sé si tengo alguna granada ahí algún bolsillo vamos Chewbacca deja de gritar y trabaja más le rompemos las barricadas también salen como moscas vamos Chewbacca androide lanza una piedra al menos este es el mismo o es otro bien ahí está a ver quiero saber si tengo algún botón no 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 tengo no sé si tengo algún botón para disparar bien 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 no me jodas y eso qué carajo hay que destruirlo a esto supongo hay que construir algo acá me parece hay que poner ese robotcito que se nos escapó creo que es eso si miren sale como eso o hay que destruirlo así a puño limpio muere 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 dios uno un montón cuánto les paga el sorbader eh qué es eso así como cayeron bombas muere 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 se fueron se fueron se fueron es que hay una parte para poner eso ah voy a montarme creo que se pueden montar eh ahí está ahí está lo ven oh sí nena me encanta no pero yo arreglo no pero yo quería acción se los dije ay dios si hubiera sabido desde el principio sospechaba con esto me siento como niño en una juguetería básicamente miren lo que me estaba perdiendo chicos la diversión y no puedo creerlo que nos vamos no le arrancó la cabeza en la película no sucede eso a él no le hace ni un daño pero es la cabeza claro no no Muy bien chicos Esta parte también sucede en la película Esa es una invernación Ah, se acabó el capítulo, ya, nivel completado Esta parte que acabamos de ver Sucede también en la película Y básicamente Lucasawker Está entrenando Con el poder de la fuerza O sea, está entrenando Está aprendiendo a ser un Jedi Se pone a entrenar Lo que es La fuerza Levantando objetos Y bueno, la cuestión es que La nave se le hunde en este pantano Nunca se puede Es lo que siempre dices Y todo eso veremos en el siguiente capítulo Es que es lo que pasa Hasta que ha sido nada más el capítulo Día de hoy Espero que les haya gustado El siguiente tema con Luke Salwalker Que no me gusta su voz Porque no es parecida a la de la película No, nada parecida Así que sin nada más que decir Espero que les haya gustado el capítulo Día de hoy No olviden como siempre De dejar sus buenos likes Suscríbanse al canal Si no están suscritos Y compártanlo por todas sus redes sociales Yo sin nada más que decir Me despido todos ustedes Con un Hasta luego No, nada más que decirle Que no es así No, nada más que decirle Gracias.